Soy de Mayor de Segunda, Universidad César Fermín Plaza, vengo del Ambulatorio Militar Tipo 3 Concepción Marillo. Estoy ahorita encargado del área de electrocalibrama, en el cual se le está realizando el electrocalibrama al personal para el prooperatorio quirúrgico. Le vamos a colocar las pinzas para la lectura del electro. Este es el pie izquierdo, el pie derecho. Esto se coloca para que el paciente, por el estilo de la electricidad, no le haga daño al paciente y entonces le coloca el gel. Esto es la hoja que me mantenga. Todo esto supone para la lectura de la rima cardíaca, para que el internista dé el veredicto para la cirugía como tal. Bueno, a veces el paciente sale con alteración, sale con rima cardíaca alta o baja y ahí el médico le indica al paciente o al cirujano que se le puede administrar durante la cirugía. Presionamos aquí para la lectura del... y impresión del nido. Y aquí retiramos el resultado del electrocalibrama para dárselo a la paciente identificada. Luego de entregarle el resultado, a la paciente se le retira los chupones y la pinza de la lectura del estudio. Y luego el estudio va hacia el médico internista, el cual el médico internista va a dictaminar si el paciente va a cirugía normal o va a dar un medicamento administrado para la dicha cirugía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!